Bienvenidos a vuestro informativo en crudo en live desde el patio maravillas donde os vamos a contar las cosas tal como pasan y tal como las vemos. Tras las últimas noticias del caso Gürtel y sobre todo tras conocer la implicación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas en distintas ciudades españolas tales como Madrid, Barcelona y Valencia mediante las redes sociales se animó a la gente a salir a la calle y a concentrarse frente a la sede del PP de esas ciudades a continuación os pasamos el primer vídeo sobre este hecho y en el que como siempre vemos como la policía acosa a la prensa en este caso a nuestro compañero jaime. Usted puede colgarlas ahí en internet y puede hacer el uso que quiera y yo quiero saber simplemente estas imágenes y el día de mañana se me utiliza. Hola buenas tardes, ¿tienes acreditación? Sí. Déjame tener ahí por favor. Vale, que no te falta un consejo también de identidad para identificar que usted está un microofe, le ruego que no me denicia, vale, que yo no le estoy faltando al respecto. Yo lo único que le digo es que hay un montón de ciudadanos que están paseando, vale, y no les están pidiendo un microofe. No puede dejar problema, si no te interesa de un microofe. Que vive donde quiera o para arriba o para abajo. Se me acaban de identificar un pedido de la ciudad. ¡Ilegalizar al Partido Popular! ¡Ilegalizar al Partido Popular! ¡Ladrones, ladrones, ladrones, ladrones! Un empuje. Bueno, motivos para quejarse había bastantes. A pesar de ellos, fueron alrededor unas mil personas las que se concentraron en la sede de Génova del Partido Popular en ambos lados. Escoltados bien escoltados por la OIP, no se vayan a perder. Recordemos sobre todo porque los casos más escandalosos fue lo que ha pasado con el tesorero Luis Bárcenas y todo el caso Gürtel que son unos sobresueldos que ha dado la cúpula de entre 5.000 y 15.000 euros y más que va a tirar de la manta, estaremos pendientes porque seguramente habrá más noticias sobre este asunto, todos son fuentes del periódico El Mundo que hay que decirlo y en este vídeo un poco vais a ver también la represión que hubo al final como siempre entre los actos y todas esas identificaciones sin motivo alguno simplemente por ir a procesar algo tan poco deslendable como es la corrupción. Ahí lo podéis ver. ¡Esto es un ataque! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un ataque! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un ataque! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos Es que quiero financiar ilegalmente mi partido. Pues igual, pues se queda aquí y espera que venga a por él. Bueno, coño, he venido con ella y los 5.8 me van a poner. Si se va a ir con ella, probablemente. ¿Qué más da? Hombre, pues me parece, vamos a ver, es que yo creo que estoy en España, que hay un régimen democrático y no sé por qué, pues de repente, pues que no es. Es porque dice que da igual. No, no es que no da igual. Vamos a ver, es que estoy en España, cojones. Es que estoy en Alemania. Se justo ha dicho que es libre. No, no, no me da igual, eh, porque estoy libre. Entonces no estoy haciendo nada malo y quiero ir con ella, porque no puedo. Porque el señor agente de autoridad se le pone en la nariz y dice no hacerlo, ¿no? Pero dime la razón. Pero si usted ha dicho que le da igual. Yo digo lo que sea. Te lo estoy diciendo ahora que no me da igual. Ahora dice que no, pues ya está. No, que no da igual, no, no, es lo que sale por cojones. Hacéis lo que hacéis por cojones. La palabra es que hacéis las cosas por cojones. También nos vamos a dar cuenta de la acción que ocurrió el pasado domingo de la plataforma Yo no me voy. Esta plataforma fue constituida hace muy poquito para protestar contra los desalojos forzosos de las viviendas de alquiler social. Nos ofrecieron una chocolatada, también tocó la solfónica y nos contaron un poquito en qué situación está, ya que recordamos que estas viviendas intentaron venderlas a Renta Corporación, cuyo gerente es el marido de Cospedal. Esta venta no se pudo llevar a cabo y entonces ahora lo que han hecho es no cobrarles el alquiler, con lo cual los vecinos no saben en qué situación están. Ahora damos paso al vídeo. Renta Corporación Renta Corporación El Ayuntamiento de Madrid ha determinado que nos quitan los contratos, abandonamos los contratos y tenemos que salir. Nos dan otras, nos dan otras. Pero no en las mismas condiciones, en principio, porque nosotros tenemos unos contratos indefinidos, mientras no cambie la situación económica y social. Económica quiere decir que, bueno, que tengas unos ingresos superiores y social que tengas otra vivienda. ¿Cambién las condiciones en caso de enviarles otros pisos? Sí, totalmente. ¿Cómo queda? Totalmente, porque ahora el contrato que nos quieren hacer es de cinco años. O sea, ¿que sale de alguna manera? No, 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 no dan ofertas de revisable, no dan más que cinco años o de 30 o de 30 o de 30 o de 30. Pues simplemente decirle al pueblo de Madrid lo que está pasando con la empresa municipal de la vivienda y suelo y es que están privatizando hasta lo imprivatizable, que es el patrimonio de todos los madrileños. Y con una chocolatada lo que intentamos hacer es dar a conocer eso al pueblo de Madrid. La gente que no ha recibido, que no se le está cobrando el alquiler. Entonces, no sé si eso se entiende como que los contratos ya no están en vigor desde el punto de vista de la EMV. Bueno, es que la EMV tiene una interpretación bastante curiosa de los contratos. Todos los contratos nuestros están amparados en el Real Decreto 100 barra 86. Este Real Decreto lo que dice es que las personas que están realojadas en estas viviendas tienen derecho al contrato indefinido siempre y cuando las condiciones por las que fueron realojadas no hayan cambiado. Y no puede haber una ruptura unilateral. O sea, ni el Ayuntamiento puede romperlo ni nosotros, antes de los casos convenidos, podemos hacerlo. O sea, fíjate qué cosa es muy curiosa, ¿no? Nuestros queridos yayoflautas volvieron a salir a la calle, esta vez fueron a la defensora del pueblo Soledad de Cerril, a entregarles una carta en queja de toda esa discriminación por las acciones que están encontrándose. Sobre todo por el caso de Andrés Ruiz, que no sé si lo conocéis, que es un querido yayoflauta compañero, que en el pasado 27 de octubre, durante la asociación del octubre global, una vez que acabó la acción y se retiraba con un compañero tranquilamente, ya se había enrollado el chaleco y todo, fue interceptado como es habitual últimamente por la policía y se le pidió identificar. Andrés, lógicamente, pidió, no se quiso identificar, porque dijo qué acción he hecho para identificarme, la policía así, como siempre, se puso un poquito torpe, la suerte tuvo que vienen muchos compañeros y la acción, en teoría, se quedó ahí hasta que más tarde recibió una notificación, una notificación de su domicilio. Pues, por todos estos motivos, Boguelo de Falata pidió explicaciones, por lo menos, es decir, le recibió Soledad de Cerril, recibió la carta y a ver qué pasa. Aquí en el vídeo lo vais a poder comprobar. La expresión del pueblo, un documento, en nombre de los Yayoflautas de Madrid, para solicitarle que, de alguna forma, alguna de las represiones que se está teniendo contra la libertad de expresión, se suavicen o se modifiquen. No, pero, güey, no puede pasar todo. Que mi defensora, por favor, se lo pido por favor, hable usted. Con alguien que tenga acceso a mi defensora, que tenga a bien, recibir a mí y a otro señor, porque tenemos cosas importantes que decir. ¡Defiéndenos! ¡Defiéndenos! ¡Soledad de Cerril! ¡Dignate a salir! Nosotros nos decimos a recordar. Estamos... ¿A ti te queda poco tiempo para entrar a los Yayoflautas? Es que ya vuelvo también. ¡No, ya he hecho, ya! ¡Defiéndenos! ¡De la represión! ¡Defiéndenos! ¡De la represión! Encantado de conocerte. Os voy a preguntar a ver qué queréis, porque... Pues mira, sí, 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 sí. Yo te voy a decir completamente qué es lo que queremos. Mira, estamos los Yayoflautas muy inquietos. Primero, por una serie de leyes que van a criminalizar la protesta social ciudadana. Estamos muy preocupados por un ambiente que hay de corrupción donde nuestra defensora ha defendido a un corrupto llamado... No voy a decir nombres. Y el resultado de todo esto es que hemos plasmado estas inquietudes en un documento que le queremos leer. Entregar. No, no, leer. Porque luego entregar, si procede, lo entregaremos allí, que es donde se reciben las... Lo único que, como usted bien ha dicho, las cosas llevan un procedimiento. Entonces, la agenda de la defensora hoy está llena. Si ustedes quieren venir, lo que tienen que hacer es pedir cita y yo, desde luego, les doy cita. Hicimos lo mismo en la Consejería de Sanidad. Sí. Y viene un asesor del señor Laschetti y nos dijo exactamente las mismas palabras que usted hace... ¿Cuánto tiempo hace de esto? Dos meses, más o menos. Aquí se recibe a todo el mundo, de verdad. Bueno, pues viene usted. Pues no nos ha recibido tampoco. No, pero es el señor Laschetti... No, pero es que el señor Laschetti pertenece al mismo partido político que la señora esta. No, esta señora no pertenece a ningún partido político. Hombre, la ley y la renuncia a militancia, claro, por supuesto. Estamos en una situación excepcional y queremos seguir pidiendo que nos reciba. Yo creo que entre una delegación de ustedes, de dos o tres, le leen el papel y ya está. Vale. Venga. ¿Quién quiere entrar? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nos ha recibido con un aspecto de urgencia porque estaba esperando a una delegación extranjera y se conoce que le debería de molestar que se encontrasen los extranjeros con una protesta. El pasado jueves y ante el Congreso de los Diputados se reunieron gentes de la APA de toda España para presentar las últimas firmas que se habían recogido en la ILP. Recordamos que en esta ILP empezó en abril, en el pasado abril, el día 17, y se habían entregado ya 500.000 firmas. Este jueves fueron a entregar el resto. Ahora mismo habrá alrededor de unas 800.000 firmas, según nos comunicaron, y todavía quedan por recoger las de gente que ya no es de la APA, sino son distintas asociaciones. Ahora os ponemos algún trocito de la rueda de prensa. ¡Banco robando y fuertes apoyando! 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 Hoy venimos a entregar las firmas que hemos recogido durante todo el recorrido por toda España, en donde estamos empoderando a la sociedad española, donde estamos reflejando la situación actual con los desahucios, estamos solicitando, estamos pidiendo al pueblo español que nos colabore, y nos ha colaborado, como puede ver, se han reflejado aproximadamente 800.000 firmas que hemos recogido para la modificación de la ley de desahucios, que nos está atropellando en este momento a todos los afectados por las hipotecas. Solamente en Madrid se han recogido casi 180.000 firmas, y además, lógicamente, solo desde los movimientos sociales, no solo desde la paz, sino que queremos agradecer también mucho a los compañeros y compañeras de las asambleas del 15M, que han hecho un trabajo brutal, a la gente que sigue resistiendo el CELEN, que también ha sido un poco de recogida de firmas, y esto es la demostración palpable de que la ciudadanía, de forma abrumadoramente mayoritaria, está a favor de las reivindicaciones que se plantean desde la paz. Ahora, Ada os contará cómo ha ido la campaña, y os contará los planes de futuro, pero bueno, pues irá tirciendo a sus señorías, que van a tener que tomar una decisión en el Congreso de cara a la ILP, que el que vote en contra de esa iniciativa legislativa popular es culpable de los desahucios y de tirar a la cuneta a cientos de miles de personas, y como ahora os va a contar Ada, lógicamente le vamos a perseguir y se lo vamos a hacer. Simplemente deciros que las plataformas de todo el Estado español estamos muy contentos por la excelente participación que ha tenido centenares de miles de personas, porque como habéis visto en este momento, y aún no hemos parado, ya tenemos aquí recogidas más de 800.000 firmas. Sabéis perfectamente que la iniciativa legislativa popular es un mecanismo de participación democrática directa, y esta iniciativa no tiene carácter vinculante, pero sin embargo sí que vamos a exigir al Parlamento que se posicione seriamente sobre las tres peticiones fundamentales que conlleva y que tenemos encima de la mesa. Uno es a favor de la adacción con carácter retroactivo. Nos parece vergonzoso que los bancos persigan de por vida a la gente y no vamos a consentir que eso ocurra. En segundo lugar, queremos que se paralicen todos los desahucios. Nos parece muy fuerte que a la gente la tiren de sus casas y después se hablen de bancos y no sé cuántos, intentando a la gente darles un alquiler sobre la base de tirarlos. No queremos que tiren a nadie más a partir de ahora y queremos efectivamente que exista el alquiler social. Primero para las gentes que están viviendo en un piso antes de tirarlas, que les permitan mantener en su casa con un alquiler moderado y social que no supere el 30% y después para toda aquella gente que ha sido desahuciada. Y por lo que tenemos que hacer, que no se olviden de hacer un perfil de una ciudad a la ciudad a la ciudad. ¡Mierda la ciudad! No, no, no. No, 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 no. Todo el futuro. ¡Déjecuaro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo. Un día atrás, Y en el próximo. También el pasado jueves, que parece ser un día muy oídito, la plataforma Grava tu Pleno estuvo en el Pleno del Ayuntamiento de Pinto, de la localidad del sur, para intentar grabar y la transparencia política de grabar un Pleno para que todos sus ciudadanos puedan verlo. Como siempre, la policía por orden de la alcaldesa impidió el acto y echó al compañero que estuvo allí grabando. En el siguiente vídeo podéis comprobarlo, la transparencia política que hay en estos ayuntamientos, en algunos, hay que decirlo, en algunos, todavía viven en un poco en el siglo XIX. Ahí lo podéis ver. Ya, yo es que no voy a dejar grabar porque entre la autorización, pero bueno, si los hago fuera, pero yo no voy a dejar grabar. ¿Por qué? ¿Podemos salir y hablar más fuera mejor? ¿Habla más allá? ¿Ves? A mí no sé, yo no puedo entrar en historias de si se puede o no se puede, porque realmente es algo que parece ser, que cada uno tiene su opinión, o cada uno hay un poquito, si puede o no se puede. Yo lo único me tengo que atener, pues la alcaldesa, que es la presidenta del pleno, que es la que manda en el pleno. Dice, y me da la orden de que no pueden grabar si no tienen autorización, yo les tengo que impedir que graben. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, que no podemos discutir. Ese es el tema. Entonces yo te diría que si quieren grabar, pues que presenten los escritos correspondientes o las reclamaciones correspondientes y los recursos correspondientes. Una vez que le den la razón, pues ya sí. Sí, eso es lo que pasa. ¿Bajo qué norma de ley? Yo te voy a dar un ejemplo. La Comunidad de Marlin, hemos pedido un informe y nos dice que no hay ninguna ley que impida grabar. Hemos pedido a los defensores del pueblo y nos dice que no hay ninguna ley que impida grabar. Le hemos echado el tribunal y el primero dice que no hay ninguna ley que impida grabar. Hemos ido a la entrevista de María, le he preguntado si acaso es algo y no hay ninguna ley que impida grabar. Entonces, bajo que ley norma dice la alcaldesa que no se puede grabar. Ya, pero es que claro, yo ya te digo, es que yo no me puedo poner a dirimir una cosa que no soy competente para ello. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Al sargento, un momentito, se lo voy a decir. Vamos a ver, estamos con el registro de la ciencia de las grabaciones. Lo que te ha dicho, ha dicho el concejal que no se puede grabar si no se puede grabar. No hay utilización. Entonces, me están diciendo aquí estas personas que uno es una persona que le puede hacer a la prensa y otro es un particular que hay normativa y que ya te he dicho que es la normativa de la alcaldesa. Claro, porque no hay otra. Que justifican el propio gasto de la zona del gasto. Además, en algún caso incluso no compartimos los tiempos. Sí. A veces, como hay que decir. Ya con esto terminamos el informativo por hoy. Recordad que podéis ver todas estas noticias y todas las que vengan después en nuestra página TomaLaTele.tv donde veréis la información más detallada y mucho más concreta. Como siempre, agradecer a todos los que están detrás de la cámara, la gente que edita, nuestros compañeros de la calle y sobre todo a vosotros que estáis ahí y hacéis posible que esto se vaya haciendo todas las semanas. Simplemente deciros que fuerza, revolución y mucha, mucha, mucha ternura.